Hablemos de amor, parte 2. Qué tristeza que haya fallecido. Qué tristeza que haya fallecido. Es una pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Anda, Peter, podrías ir por eso, por favor. Gracias. ¿Viste este? Nusha, ¿qué sucede? Solo mire, señora. Por ahora no le diga nada a Tania. Pero ella lo tiene que saber. Hola, buenos días. ¡Gracias! Hola, mamá. Hola, hija. La comida está caliente. Anda, solo lávate las manos. Tania, ¿escuchaste lo que están diciendo de Peter? No creo lo que dice Nikishna, pero... Sí, mamá, vi el documento. Quizá él sabía, cariño. Por eso actuó de ese modo. Pero no me dijo nada. Tu padre no era Nikishna y él no compartía secretos con nadie. Quizá lo que pensó fue que él te lo tenía que decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, yo entiendo. ¿Qué pasa? Han sido unas noches muy frías. No sé cómo hemos sobrevivido este invierno. No lo soporto. Sí, ha sido terrible. Sí, espero que el invierno termine pronto. Tania. Tania. Tania, espera. Tania. Tania. ¿Te lastimaste? No, estoy bien. ¿Tienes que decirme algo? Te extraño mucho. Me extrañas, ¿eh? Sí. Me mentiste. No entiendo. Que eres de Ural. Así es. Que siempre has sido chofer. ¿Creías que nunca me iba a enterar? Nos vemos en la casa. Peter, lo nuestro se terminó. Tatiana, espera un segundo. Mira, déjame explicarlo. Las cosas no son como tú piensas que son. Yo pensé que tú nunca querrías salir con un ex convicto. Quería comenzar una vida nueva. Y nada de esto es culpa mía. Peter, ¿es que no lo has entendido? Para tu información, eso ni siquiera me iba a importar. Si me lo hubieras dicho, yo simplemente lo habría aceptado. Juzgo a la gente por sus actos ahora, no por su pasado. Dijiste que toda tu vida habías sido chofer, pero la verdad es que pasaste años en prisión. ¿No es cierto? Si mientes ahora, después también lo harás. No quiero estar con una persona que al principio de nuestra relación resulta ser un mentiroso. Aléjate. Tania, espera. Maldita sea. Tania, Tania. ¿Prometiste comer conmigo? Hola, Valery Petrovich. ¿Cuándo? ¿Qué te parece ahora? Podemos hacerlo ahora mismo, porque la verdad es que no he comido nada desde la mañana. Por supuesto. Gracias. Gracias. ¿No te gustaría mudarte a la ciudad? No. No me gusta. Personas corriendo todo el día, como si estuvieran buscando algo. Solo están buscando algo mejor. Entonces, ¿ya eres mejor cuando estás en la ciudad? ¿Para ti qué es lo más importante en la vida? El amor. ¿El amor? Ajá. El amor no es algo que sea una constante. ¿Y para ti qué lo es? La tierra. Eso es lo que yo creo. Mi padre me dijo que la tierra es primero. Y eso es lo que hago. También el trabajo. Porque el resultado es algo que es notorio. Nicolai trabajó toda su vida y no hizo nada por él. Yo también amo el trabajo. Trabajo para todos. Y mira, miles de personas trabajan para mí. Con un salario digno. Además tienen seguro. Y para mí el trabajo no es el fin. Sino un medio. ¿Un medio para qué, Malaco? Es un medio para protegerme. Y a mi gente. Sí, pero no puedes protegerte de la gente. Y entre más dinero tienes, más problemas. ¿No es verdad? Sí. Pero hay más oportunidades. Pero ¿por qué te preocupa la gente? Porque tienes que vivir como lo dicta la gente. Y todo parece como si les debieras algo. Es como si tuvieras que tener todo lo que los otros tienen. ¿Y no es así? ¿Qué tienen los otros? ¿Mentiras? Ellos solo pretenden que no pasa nada. Son unos mentirosos y unos envidiosos. Pero en la superficie todo es hermoso y está decorado con flores. Buenas tardes, señora Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hablar con usted. ¿Por qué no se lo contaste desde un inicio? Mire, cuando la vida de una persona se rompe en pedazos, solamente quiere empezar de nuevo. No puedes escapar del pasado. Pero si ya pasaste tiempo en prisión, ¿entonces ya estás rehabilitado? Yo le puedo decir que nunca lastimaría a su hija. Entiendo. Sí. Solo que... conmigo puedes ser sincero. Pero con ella, ¿no puedes hablar con la verdad? Señora, comprenda. Solamente se lo podía decir a Nicolai Petrón. En cuanto a Tania... tenía miedo, señora. ¿Qué te puedo decir? No fue nada inteligente. La verdad es que no puedo entender por qué te aferras a esta granja. ¿Eres una persona educada? Con lo que tú sabes, puedes hacer algo mejor. Bueno, creo que no es el trabajo el que define a una persona. Es verdad. Honestamente, yo ni siquiera lo pienso. Y el sentido común no es algo que me importe tanto. Pero tú eres una persona que tiene sentido común. Es solo que me gusta lo que hago. Me siento a gusto. Y si pasa algo, yo lo resuelvo. Y la gente... No, bueno, por supuesto que hay veces en las que me molesto. Pero yo puedo entenderlos. Comprendo cómo son, qué es lo que quieren. La verdad, ni siquiera sé cómo explicarte. ¿Tú no tienes algún lugar donde te sientas como yo? Es solo que he viajado demasiado. Y que toda Rusia es como mi hogar. Cuando regreso a donde nací, a aquel poblado, recuerdo toda mi niñez. Es una linda casa, pero no me pienso quedar. No, tengo que seguir mi camino. Seguir adelante, moviéndome. Bueno, tú eres un hombre. Y estás lleno de ambición, ¿verdad? Esa debe ser la razón. Papá también tenía ambiciones. Por eso se fue un tiempo a la ciudad. Solo que no le gustaba mucho ese lugar. Creo que mi padre no tenía ese carácter. Él quería regresar. Yo me di cuenta de todo eso. Él nunca se terminó de acostumbrar. ¿Y cómo fue darse cuenta de que al regresar todo estaba destruido? ¿No tenías miedo? ¿Y por qué tendría miedo si eso no resuelve las cosas? Aunque... algunos días hay demasiados problemas que uno no cree que resolverá. ¿Y qué tal si sacas la espada? ¿La espada? Sí. Bueno, he decidido que guardarla es la mejor opción. En la vida creo que se necesitan mejores armas. Entonces toma tu cuchillo y tenedor. ¡Qué bella noche en la que mis ojos te pueden ver al fin! Kirush. Aquí están todos los acuerdos. Los papeles firmados. Larisa. Aquí tienes tu parte. Es un adelanto. Y se pagará el resto cuando el dinero esté en la cuenta. Aquí póngalo. Eso fue lo que pasó. No éramos compatibles. Mi hijo se quedó conmigo. ¿Y cómo es que lo dejó? Bueno, pagué más dinero. Eso fue lo que resolvió los problemas. ¿Y ya? No, gracias. Entiendo. ¿Qué sigue? No te entiendo. Evidentemente me quieres seducir. Bueno, sí, por supuesto que lo quiero hacer. Pero en negocios. Tania, necesito a alguien que supervise la construcción de la fábrica. Que resuelva los problemas que surgen. No quiero tener un extraño. Alguien como tú es lo que estoy buscando. Que pueda con el cargo. Que pueda ser líder. Y esa eres tú. Pero si ya tienes a alguien, Larisa. No me hagas reír, Tania. Larisa es alguien que no sabe lo que hace. Entonces, ¿por qué la pusiste como presidenta? Yo no la puse como presidenta. Tenían problemas en su administración. Huskin me dijo. Eso es todo. Quería que Nicolai Petrunin descansara en paz. Pero entiéndelo. Los negocios son negocios. Y si la gente es débil, entonces el negocio no funciona. Estoy lista para iniciar la construcción. Pero... No traicionaré a mi padre, Malakoff. Y no veré cómo su sueño y su negocio se mueren. Ya lo veo. Tomará su lugar. Ay, Peter. Tú eres como un todólogo. Y tú, una destructora. Qué bromista eres. Ya no estés triste. Tania tiene su carácter, pero... ¿te perdonará? ¿En verdad eso crees? Estoy segura. Hombres como tú ya no existen. Es la verdad. Aunque por ahora seguirá enojada, después se tranquilizará. Y estarán juntos. Ya está listo. Ya está listo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La esquina de la mesa. Sentarse allí es de mala suerte. Compañeros, quisiera comenzar con este nuevo periodo. Y bueno, les tengo una muy buena noticia a todos. Bueno, gracias a la cooperación con las empresas de agricultura, se abrió un crédito para nosotros. Así que gracias a esto, hemos comprado equipo nuevo para nuestras nuevas líneas de queso y leche. Un segundo. ¿No es demasiado pronto comprar equipo cuando todavía no reparamos el taller? No. Es por eso que se decidió comprar el equipo un poco antes de comenzar a reparar. ¿Y dónde vas a guardar todo el equipo? ¿En la nieve? Lo averiguaremos. No, espera un minuto. La verdad es que no entiendo. Explícamelo. ¿Por qué razón sacaste un crédito si será construido por Malacó? Porque nos va a unir. Vamos a ser socios, Tania. Y ya queremos nuestra parte. ¿Pero cuál parte? ¿Tener el mismo riesgo que un millonario? Esto es increíble. ¿Vendiendo lo último que tenemos? Tania. No veo por qué razón quieres oponerte. Tú serás parte de la construcción. Deberías interesarte. ¿Cómo quiere que me interese? ¿Qué sucederá si nos quedamos endeudados, eh? No puedo creer que decidieran sin consultarme. Porque de acuerdo. Con el equipo, el quórum establece una mayoría. Y tú estabas en la construcción. ¿Y para esto me llamaste? Lo que estás haciendo es una locura. Qué horror nos culpa por todo lo que le pasa. Es porque no controla a sus hombres. Ya no sabe qué hacer. Grisha se alejó de ella. Y ahora está seduciendo a Malakoff. Y al parecer, Peter resultó ser muy pobre para ella. Yo no sé por qué está molesta conmigo. Sí, por supuesto. Hasta luego, querida. Hola, Nikichna. Hola. ¿Qué dice Larisa? ¿Y usted cómo está? Bien, querida. Y tú dime cómo te va. Muy bien. ¿Ya escuchó los rumores? ¿De qué rumores estás hablando? ¿Qué rumor? No entiendo. ¿No? No. Bueno, Nikichna, que tenga un buen día. Hola, Nikichna. Llegaste justo a tiempo, querida. Ay, gracias a Dios. Ya firmamos. Ahora podemos irnos a casa sin problemas. Está bien. Vámonos, querida. Te acompaño. Andando. ¿Y qué dice la gente? Bueno, no lo sé, Julieta. Pero ahora están sucediendo muchas cosas. Ya estamos esperando al equipo. Todos los recursos son para inversión. Al fin empezaremos a construir algo. Pero bueno, mejor cuéntame de ti. Eres actriz, ¿no es así? El escenario es tu vida entera. No mi vida entera. Hay otras cosas que son igual de importantes. Está abierto. ¡Peter ya llegó a casa! Hola, hola, bonita. ¿Esta es para ti? No, la estás mimando mucho. Está bien para una niña. Sí, está bien para una niña. Muchas gracias. Así es, querida. Muéstrales a tus muñecas tu chocolate. Anda, corre. Ven, Peter. Adelante. Siéntate, por favor. Debes estar cansado, ¿verdad? Vamos, lávate las manos. Cociné unas papas muy ricas. ¿También quieres carne? Ajá. Ya está caliente. Siéntate. Bueno, es un gusto. Igual. Aquí tienes. Está rico. Dime cuánto te sirvo. Con eso está bien. Muy bien. ¿Te gustaría un té ahora o después? No, después. ¿Te lo sirvo? Después. Bueno, muchas gracias por todo. Pero ya me tengo que ir. ¿Cómo crees? Les agradezco todo, pero no quiero ya molestar. Bueno, como gustes. Tania. Tania. ¿Ah? Te he buscado por todas partes. Ah, hola, Nusha. Espera, Tania. No corras. Dime qué sucede. Hola, Tania. Pensé que tú y yo... ¿Y cómo estás? No es que muchas cosas hayan cambiado. Tania. ¿Y si hay otra mujer detrás de Peter? No entiendo. ¿Hay alguien más detrás de él? Así es. No entiendo. No estes. Vestes conmigo. Aquí es todo así. Aquí es tan azul, tan tan azul. Yo a beso. Yo a beso. Lo a beso. Lo a beso. Yo a beso. Yo a beso. Lo a beso. Lo a beso. ¡No te vayas! 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 ¡Tania! Hola, Julieta. Solo estamos cenando. Pues continúen haciéndolo. ¿Puedes sentarte? Solo estaba buscando a Anusha. Disfruten su velada. Buenas noches. ¿Dania, eres tú? Sí, mamá. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Ahora no quiero. ¡Yo abro! Hola, Valerita. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Muchas gracias, pero no era necesario. No son para ti, esas son para tu madre. Por favor, señora. Te lo agradezco. Qué lindas. Y me gustaría aclarar contigo unas cuentas también. Adelante, por favor, cenaremos juntos. Muchas gracias, señora. Muy bien. ¿Me puedes ayudar? Ayúdame. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Tania, por favor, cierra la puerta. Por favor, explícame lo del crédito. ¿Qué crédito? Bueno, es que tú dijiste que la fábrica es tuya. Así es. Pero es que ahora resulta que Larissa consiguió créditos que tú le diste para que así nosotros podamos comprar equipo para la nueva producción. Bueno, el responsable es Kuskin, porque yo no, no, nunca me meto. No es mi asunto. Interesante, porque eso para ti no es importante. Para nosotros es una deuda enorme. Usualmente estos esquemas son para controlar la administración y también para que no se robe nada. Y bueno, de todos modos, tendrán su parte. Ajá. Dime de cuánto hablamos, Valery. Tania, ¿recuerdas lo que te había dicho acerca de Larissa? Ella no es de confianza. Entonces, ¿por qué estás trabajando con ella? Bueno, si yo le digo algo, ella me hace caso. En la etapa inicial necesitamos de ella, pero más adelante queremos líderes. Bueno, la cena está lista. La comida está caliente. Gracias. Me parece simpático. Creo que tiene idea de lo que hace. Mamá, por favor, decide quién te agrada más. ¿Y por qué tendría que hacerlo? No es de mi incumbencia. Bueno, decidir es algo mucho mejor que no decidir. Pero más que cualquier cosa, extraño a papá. Y yo. Bien hecho. Ahora solo hazlo más fuerte, ¿de acuerdo? Para que todos te escuchen. ¿De nuevo? Hola, Larissa. Otra vez, por favor. ¿De acuerdo? Hola, Larissa. ¿Qué tal? ¿Te ofrezco algo? No te lo agradezco mucho. Te juro que pronto vivirás en una casa decente. Todo está mejorando. Y viviremos como lo merecemos, Julieta. Muchas gracias. Y discúlpame si por ahora no es mucho. ¿Y tú? ¿Qué dice tu trabajo? ¿Alguna noticia en tu vida privada? ¿Qué es de lo que está hablando la gente? Larissa, escúchame. Quisiera preguntarle una cosa y que me aconseje, por favor. Deberías tratar de bajar un tono. Es sobre Tania. Bueno, parece que usted la conoce mejor que yo. ¿Por qué se molesta con toda la gente? Se la pasa gritando. Terminó con Peter, pero he visto como todo el tiempo se la pasa buscándolo. Es posible que Peter y yo tengamos sentimientos el uno por el otro. Mira, hermosa. Tienes que luchar por lo que quieres. No me gusta el final. Tienes que hacerlo con mejor cadencia. Bueno, linda. Yo creo que Peter es un hombre increíblemente bueno y tú debes aferrarte a él con todas tus fuerzas. No eres mujer casada. Y te voy a decir algo. Aquí no hay muchos hombres. Y te diré otra cosa. Tú puedes conquistarlo si quieres. Tienes todo el encanto. Muchas gracias, precioso. ¡Tania! Mis amigas me dijeron que tú y Malakoff se están llevando muy bien. Te aseguro que tú vas a ser la princesa más bella. Me han dicho que Peter ya está con otra. Julieta se llama. Espero que eso no te incomode, querida. ¿Nikichna? ¿Qué? Ya terminó tu turno de día, ¿cierto? Sí, así es. Entonces vete a tu casa. ¿Por qué te pones así? Por favor, no te enojes. No tienes por qué hacer esto. Espera, espera. Tranquila. Cariño, ¿qué estás haciendo? Parece que estás fuera de la realidad. Y mira, deberías de ser mucho más cuidadosa, porque ahora toda la gente está hablando. Así que te pido que tengas cuidado. Por cierto, deberías de cuidarte de Malakoff, Tania. Buenas noches. Como quieras. Nunca escucha un consejo. Tania, ¿por qué regresaste? Ya terminamos de trabajar. Es que... Bueno, necesito una cosa. Quiero usar tu computadora. Sí. Bueno... Entonces, siéntate. Gracias. Ya me voy. Adiós. Bueno, al parecer, ya te vas a mudar aquí, ¿no? Dime, ¿Larisa ya se fue, Nusha? Desde hace mucho. ¿Sí? Nusha, te quiero pedir una cosa. ¿Me podrías dar los papeles de los créditos y el equipo que compró Larisa? Sí. Solo que no le vayas a decir nada, los tengo en una memoria. ¿Me los puedes dar? Sí, voy por ella y regreso. Claro, te espero. ¿Eres tú? Ajá. 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 Así es. ¿A qué vienes? Necesito que me digas por qué nos hace sufrir. ¿Yo? Sí. Admite que estás asustada. ¿De quién? ¿De ti? ¿Y por qué de mí? De ti misma, Tania. Mira, tú has construido tu vida sin que el mundo te importe. Pero los demás también importan. Pero tú estás muy asustada. No puedes desechar a la gente como basura. Bueno, pero por alguna razón yo te hice parte de mi vida, ¿o no, Peter? Ah, me dejaste entrar a tu vida, ¿verdad? Sí. Qué interesante. ¿Y por cuánto tiempo fue? Tus valores son mucho más queridos que el amor. Yo soy un tonto, ¿pero tú? ¿Te esforzaste por comprender? No. ¿Por qué tú lo tratas de ver más allá? Increíble. Y dime, ¿quién crees que sí va a ser adecuado para tu vida, Malaco? ¿Sabes qué? Eso no te interesa. Yo puedo hacer lo que yo quiera sin permiso de nadie. ¿Comprendes? ¿Y a qué has venido? ¿Viniste a reclamarme? ¿Te crees que tienes toda la razón? ¿Crees que yo no puedo entender nada, verdad? A ti nadie te quiere entender y conmigo no necesito que lo hagan. Pero te diré una cosa, Peter. Al parecer eres tú el que quiere beneficiarse. ¿No es así? ¿Yo? ¿Tú? ¿El beneficio? El beneficio. ¿Estás segura? ¡Por supuesto! Creo que llegué en un mal momento. Nusha, espera. Escucha, la conversación terminó. Peter ya iba de salida, ¿cierto? Dije que nuestra conversación terminó. Tania, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino a hablar de amor, ¿lo puedes creer? ¿En serio? Sí, así es, Nusha. Fue muy agradable. ¿Y la memoria? ¡Dámela! Peter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Peter. Buenos días. Peter, traje algo de desayunar. Peter. ¿Dónde estás? Buen día. Bueno, te traje algo. Lo hicimos Katia y yo, solo que aún nadie ha comido. ¿Sí? Sí. Genial. Oh, por cierto, este día es el cumpleaños de Katia. ¿Vienes a felicitarla? Sí, claro. Estupendo. Ella siempre te extraña mucho. ¿Y cómo decirle que no a Katia? ¿Entonces irás? Ajá. Valery Petrovich, ¿por qué nos engañaste? ¿Cuándo los engañé? Tú nos impusiste esos créditos cuando nos prometieron que construirían esta fábrica con nuestro dinero. Pero eso fue mentira. Porque resulta que Larissa transfirió todo ese dinero a empresas desconocidas. Y otra cosa. ¿Sabes quién se lo sugirió? ¡Kuskin! Yo ya me enteré de todo. Tenemos cinco días para poder pagar el equipo y su instalación. ¿Puedes creer eso? Y por eso hoy traté de llamar a una oficina y sí me contestaron. Un idiota respondió y dijo que era un departamento privado. ¿Hola? Hola, Kirill. Dime qué es lo que está pasando. Tania, lo voy a averiguar. Sí, lo tienes que resolver. Sí. ¿Por qué no respondes al teléfono? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dicen nada? Quiero que me expliques. Compañeros, la Junta General se declara abierta. Compañeros, debo confesar que... Ya. Primero decide vender nuestra propiedad y después se pone a llorar y pide disculpas. Por favor, entiendan que fui engañada. Porque somos gente ordinaria. No comprendo cómo hacen los negocios ellos. Usted es una mentirosa. Usted ha sido contadora por mucho tiempo y nos viene a decir que no sabe. Usted es una mentirosa, Larisa. Compañeros, la situación no es fácil. Por favor, entiéndanlo. Ustedes confiaron en todos nosotros. Por eso ahora no se pueden quejar ya que nosotros somos quienes tomamos las decisiones. Después de todo lo sucedido, nosotros necesitamos un nuevo presidente. Y por eso queremos consultar a todos. Pensamos que la persona indicada a ser un candidato es el señor Shilienko. ¿Me permiten? ¿Pero qué está haciendo él en este lugar? Y aquí está el culpable de todo. Bueno, le cedo la palabra al señor Malakoff. No me tomará mucho. Se los voy a explicar. Esto fue lo que sucedió. Conocen la situación. Yo presté algo de dinero y se ha perdido. Pero lo curioso es que ese dinero no tenía por qué perderse. Es que me lo bebí todo. Tendrías alcohol hasta para tus nietos. Este dinero fue robado por mi asistente, Kuskin. Él le aconsejó a su presidenta que transfiriera el dinero a empresas desconocidas. Kuskin desapareció. Y bueno, él los engañó a ustedes y a mí. Y solo existen dos formas de salvación. Primera, dar todo por perdido. No. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, señor? La segunda opción, tenemos que seguir. Porque solo juntos podemos lograrlo. Porque si ahora no terminamos de construir la fábrica, se perderá todo. ¿Qué está bromeando? No es ninguna broma. Y cualquier negocio debe tener un líder. Y veo que están vueltos locos si Nicolai Petrunin... Ahora comprendan. Soy honesto. Y nunca les jugaría mal. Solo que yo no puedo trabajar, ni loco, con nuestro compañero chelenco. Eso jamás. Y pescar en aguas turbias, la verdad no es lo mío. No soy así. Si quieren trabajar conmigo, escojan a otro presidente. Yo sugeriría... ...su compañera Petrunin. Bueno, compañeros, por ahora esta junta se declara terminada. La mesa tendrá que discutir sobre el tema. Pasa, siéntate. Mamá, la junta ya terminó, ¿cierto? ¿Qué es lo que decían? Es que estaban haciendo mucho ruido y mis muñecas no podían dormir. La presidenta fue elegida. Pero, ¿qué no se supone que Larisa era nuestra presidenta? Ya dejó de ser presidenta. Se robó el dinero. ¿Comiste bien, cariño? Sí. Lávate los dientes y después a dormir. No, mamá, es que todavía no me quiero dormir. Me quiero quedar con Peter. Peter se va a quedar, pero tienes que ir a dormir. Todos necesitamos iniciativa. A veces ser exigente es bueno. En lo que el pueblo se ha convertido. No, 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 mañana trabajo, no puedo hacerlo. Pero solo un trago. Es que este día ha sido muy difícil y extraño. ¿Y ahora qué va a pasar? Ay, Peter, qué complicado. Estoy nerviosa. Me siento preocupada. Nicolai Petrullin al menos entendía que la gente debía cultivarse en las artes. Aquí tienes. Estás un poco tenso y yo me siento... Ay, me siento terrible. Salud. Salud. Muchas gracias, precioso. Estoy contenta. Fue una noche tan mágica. Peter. Peter. Toma, te preparé unos sándwiches. Ah, te preocupes. Ah, te preocupes. Ah. Ah. ¡Suscríbete! ¡Tania! ¡Buenos días! ¿Qué haces ahí sentada? Hola, buenos... buenos días. Solo estoy observando el bosque. ¿Tú qué haces aquí tan temprano? Hay tantas cosas que hacer. Sube al auto. Anda, yo te llevo a la administración. Te agradezco mucho. ¿Y qué fue lo que hiciste ayer? ¿Por qué ni siquiera me hablaste? ¿Acaso crees que todos van a obedecerte, Malakop? Por supuesto que a mí no. Pero lo harán contigo. Obedecerán lo que digo. Para ser sincero, hasta yo lo haría. De acuerdo. ¿Entonces? ¿Kuskin y Larissa se dejaron llevar y al final no te dieron nada? Es por eso que quiero reconsiderar ese acuerdo contigo, pero hacerlo más justo, así que te lo voy a proponer ahora. ¿A qué te refieres con eso? Yo te ofrezco dos hectáreas más, pero de zona marismeña. La vista es mucho mejor. Solo la tienes que desaguar. Estuve calculando y la verdad, tú no perderás mucho. La granja tampoco pierde y todos nos beneficiamos. Ambos podemos hacerlo. ¿Me estás chantajeando? Si no quieres hacerlo, trabaja con Larissa. Oye, Tania. Tu situación es simple. Solo que yo no voy a trabajar con ladrones. ¿Quieres cederles el control? Cédeselos. Y yo me voy, ¿entendido? Perderé dinero, pero podré estar tranquilo. Pero si tú lo que quieres es restaurar la economía, entonces tenemos un trato. Claro que quiero hacerlo, pero no quisiera perder todo. Así que hagamos lo que es justo para todos. A mí me parece que es un buen trato. ¿Qué pasará si trae detectives? ¿Y acaso tenemos alguna otra opción? Y empiezan a investigar a fondo. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Tania, entre todos hemos decidido que, bueno, decidimos ofrecerte el puesto de la presidencia. Eres alguien con experiencia. Además, todo el equipo confía en ti. Tienes todo nuestro apoyo. Estoy de acuerdo. Eso es una buena noticia. Pero con una condición. ¿Y cuál es? Cambiar la mesa directiva. ¡Papá, papá! ¡Hola! ¿Qué tal, Natalia? Hola, Nikishna. Nikishna, no tienes vergüenza. ¿Qué dices? Tania ha pasado muchas cosas. Nadie la puede proteger. Perdió a su padre. Y tú no paras de comentarle estupideces. Así que ya déjala en paz, por favor. ¿De qué estás hablando? Por favor, Natalia. Solamente estoy preocupada por ella. Es esa chica Julieta. Ella lo hizo. Ella arruinó la relación de Tania. Pero no importa porque no encontró a alguien que se quede dinero. Ni siquiera lo pienses. Aléjate. ¡Claro! ¡Entra! ¿Tania Nikolaevna? Nusha, ¿cuántas veces te he dicho que no me llames Tania Nikolaevna? ¿Qué te llamaron de la ciudad? ¿Qué dijeron? Quieren ver tus papeles, Tania, y necesitan que vayas hoy a verlos. Sí, entonces ve por el auto. ¡Corre, corre! ¡Corre! No entiendo por qué existe esta tensión entre nosotros. Entre nosotros no hay nada, ¿entendido? Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Solamente me gustaría explicarte lo que sucedió con Julieta. No me importa lo que sucedió entre tú y Julieta. Solo no quiero escucharlo. Y estás trabajando. No es tiempo para hablar de esas cosas en este momento. ¿Ahora es así como me hablas? Sí. ¿Te crees la jefa? Sí, sí lo soy. Sí. Aquí están. Tania, ¿acaso vas a cumplir 82 años? Entonces... ¡Vultéalas! Listo, ¿no? Qué lindo. Este es mi primer cumpleaños sin papá. Yo abro. Muy bien. Muy bien. Hola. Las envía el señor Malacop. Malacop, te las envía, hija. ¿Quién dijiste? ¿Malacop? Gracias, madre. Tania, ¿qué pasó? Nada, no. Tania, ¿qué pasó? Ya dije que nada. ¿Qué pasó, hija? Creo que lo amo. ¿A Malacop? ¿Cómo que a Malacop, madre? Esa pita era quien yo amo. Ay, mi vida. Cariño mío. Ay, mi vida, cuánto te quiero, querida. Ay, tranquila, mi vida, estoy contigo. Gracias, Liza. ¡Felicidades, Tania! Muchas gracias. Mira qué bonito. Felicidades, Tania. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, señora. Adelante, mamá, muéstrale sus asientos. ¡Guau, qué bonitas flores! Son hermosas. Ya sé quién las envió. Adivinaste. Tania, no pierdas la oportunidad. Malacop se muere por ti, linda. No entiendo tu insistencia, Nusha. ¿Hay alguna razón? ¿Qué sucede? Peter y Julieta se casarán. ¿Qué tal? Hola, Tania. Hola. Adiós. Hasta luego. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? Hola, Nikichna. Hola, Tania. ¿Qué hay? ¿De qué? Cuéntame qué hay de nuevo en la granja. ¿Qué dice la vida? Exactamente. Eso es lo que les estaba diciendo ayer. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Éntrase en cinco minutos? Entra. El plan de trabajo para hoy. Tienes que revisar unos papeles, firmar documentos. El plomero se embriagó de nuevo, llamaron del banco y parte del equipo se entregó a la fábrica. Bien hecho. Te aviso que el señor Malacov te hará su asistente personal. ¿En verdad? ¿Así de fácil me vas a abandonar? Yo pensé que tú y yo... Creo que no te irás a ninguna parte. ¿Por qué estás usando lentes? Es que subí una fotografía a Facebook. Usando lentes. Y al parecer le gustó. ¿A quién le gustó? A un piloto. Buenos días. Hola. ¿Qué bien te ves hoy, Julieta? Gracias. Oye, espérame. Tienes toda la razón. Te prometo traerlo mañana. Buenos días, Julieta. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué hay de nuevo en tu vida, querida? Hemos decidido que lo mejor será viajar a Egipto después de la boda. ¿En serio? ¿A Egipto, Julieta? ¿Dónde está tu prometido? Está trabajando. Ahorrando para la boda. Ah, no entiendo cuál es la prisa. Todavía falta mucho. Tenemos tiempo, eso es cierto. Pero Peter es un hombre muy decente. Ah. Ajá. Vamos, cariño. Ajá. 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 ¿Qué pasó, Tania? Tania, tienes una... Bueno, es que tienes una visita. ¿Quién? Grisha. Grisha. Déjalo pasar. ¿En serio lo vas a perdonar? ¿Qué se supone que debo hacer con él? Bueno, no sé, pues... Que ahora se ponga de rodillas hasta que el hombre se arrepienta. Entra. Buen día. Buen día. ¿A qué has venido? Estoy de regreso. ¿Regreso? Al pueblo. Siempre soñaste con vivir en la ciudad. No pude acoplarme. Te hubiera escuchado. No me hubiera ido. Ese no es mi lugar. La gente vive distinto. Las personas corren todo el tiempo. ¿Acaso ella te dejó? Ella me engañó. Además, antes de la boda. ¿Y no lo soportaste? No. De acuerdo. Puedes regresar. ¿Me vas a perdonar algún día? Bueno, vas a regresar a trabajar como conductor, no como novio. Como chofer. Bueno, pensándolo bien, no puedes hacer ese trabajo. Porque ahora el que trabaja como conductor es Peter y no tiene problemas. Puedes venir a la fábrica. Nos falta alguien que conduzca un camión. Ajá. Gracias. Esto no es una broma. ¿En verdad me perdonarás? Yo pensé que te querrías vengar. Grisha. No tengo tiempo para eso. Además, estoy satisfecha. Muchas gracias. ¿Tú cambiaste? No, yo no he cambiado. La vida sí. Oye, ¿qué tan seguido riegas tus flores? Porque las mías están arruinadas. Voy a la construcción. Regreso en unas horas. Oye, Tania. ¿Y cuándo estará lista la fábrica? Lo sabrás antes que nadie, Nikichna. Adiós, Grisha. Hola, Tania. ¿Nos vamos? Gracias. Por favor. Gracias. Buen día. ¿Y ahora qué pasará con Peter? ¿Por qué? Nada. No pasará nada. Malakó está muerto por ella. Y por supuesto, Tania necesita a alguien con quien pueda ser feliz. No estoy segura de ellos. No puedo creer que estén enamorados. ¿Y por qué piensas eso? Lo puedo notar. Entonces. Excelente. ¿Te gusta? Es genial. ¿No estás desilusionado? ¿Yo? Estoy fascinado. ¿Tania? 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 Acompáñame. Solo un minuto. Ven. Sígueme. ¿Qué sucede? Tania. Cierra los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Solo ciérralos. Cierra los ojos. Tania. ¿Aceptas casarte? Bueno, tú no tienes que responder ahora. Pero tengo que pensarlo. Perdón. Oye, ¿nos vemos mañana? Sí, mañana. Katia, ¿qué estás haciendo aquí sola? No estoy sola. Estoy aquí con Muha. Mamá salió con el señor Peter. Me dijeron que iban a comprar un vestido para su boda. Tania, pero no me quisieron llevar. ¡Natalia! Escucha. Bueno, la verdad es que no se lo podía decir a Tania, pero tú lo tienes que saber. No sé si te guste, pero de todos modos lo tienes que saber. Bueno, entonces dímelo de una vez. Tania, tienes que comer. No tengo hambre. Bueno, creo que mejor me voy a descansar. Hija, ¿sabías que Peter y Julieta no viven juntos? Él vive en su dormitorio. Pero mamá, no quiero escuchar. Tienes que hacerlo. No seas tonta, entiéndelo. Las cosas no son tan simples. Para él nada es sencillo. Para mí es bastante sencillo. O es una cosa, o si no es otra. Eso es todo. Deberías de ir a hablar con él, mi vida. ¿En serio estás dispuesta a renunciar a tu felicidad solo por esta idiota? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Qué, acaso la dejaste en la granja? Y cuando Nicolai murió, ¿fuiste por su cuerpo? ¿O acaso olvidaste que tienes coraje? Mamá, no sigas. Tu papá te decía que tuvieras carácter. ¿Ahora qué te pasa? ¿De qué tienes miedo, Tania? Peter se encuentra vivo. ¿No eres lo suficientemente fuerte para ir con él y hablar? ¿Malacob? ¿Malacob? Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Bueno. ¿Hola? Buenos días. Le estoy hablando de la granja. Soy la presidenta de la mesa, Tania Nikolaevna. Por favor, dígame cuándo es que... Llamo luego. Buenos días, Tania. Hola, Valery. ¿Cómo estás? Iba pasando y... no me resistía a entrar. Toma. Te lo agradezco mucho. Buen día. Igualmente. Valery, ven acá. Ah, no. Nada. ¿Te pongo las flores en agua? Es un hombre excelente. ¿Y también sabe cocinar? Ya, fuera de mi oficina. Dame los reportes en una hora. ¡Buenos días! Hola. Buenos días, amigo. Soy Grisha. Peter. Antes yo era el conductor. Creo que te lo dijeron. Sí. Dejé a Tatiana hace tiempo. Dime a qué has venido. Escuché que hiciste lo mismo. Déjame decirte algo. Tania es muy fuerte. Y yo no lo soy. Pero yo me di cuenta tiempo después. Y por eso quiero ayudarla. A ella, a ti no. Pero yo no hice lo que tú. Entonces, ¿qué hiciste? Hola. Está hablando a la granja. Hola. ¿Lo puedes creer? Julieta sedujo a Peter enseguida. Y Tania decide no hacer nada. Hola, buen día. Le llamaré luego. Quiero ver a Tania, por favor. ¿Cuál es su motivo? ¿Es algo personal? Puede tratar esos asuntos el miércoles, Julieta. Tania, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí. Adelante. Con permiso. Toma asiento. Te escucho. Oye, Tania, la verdad... Tranquila. No es necesario que estés tan seria. Puedes comportarte como antes. Bueno, es que las personas piensan que yo soy una mujer entrometida. Tú ya conoces a la gente de este lugar. Ellos podrían hacer una película de cada persona de aquí. Además, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Tú quién crees? ¿El fotógrafo? Sí. Espera, sobre el camarógrafo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, calculaba que sería mucho mejor para nosotros si invertimos algo de dinero en un... Proyector. Los coticé. Estaban en unos 400 dólares. Pero con uno no tendríamos problemas. De acuerdo. Cuando la fábrica inicie, ya lo pensaré. ¿Qué me querías preguntar? Peter y yo queríamos pedirte unas vacaciones para nuestra luna de miel. Unas vacaciones. Bueno, creo que la situación actual sí lo permite. Pues, claro que sí. Los vamos a extrañar mucho y a sus ganas de trabajar. Pero ya se contrató a alguien, así que no... No hay ningún problema con eso. Solo deja una carta y la firmo. Ay, muchas gracias. Tania me hace muy feliz que no me odies. Vamos a estar muy felices al tenerte a ti y a tu madre en la boda. Por favor, tienen que ir. Por supuesto. Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muja! ¡Muja! ¡Ven aquí! ¡Muja! 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 ¡Muja dentro! Buena noche Buena noche ¿Algo sucedió? He venido a hacerte una pregunta Es importante Pregunta ¿Qué se supone que estás haciendo con todo esto? ¿Es para castigarme? Ni siquiera viven juntos ¿Qué clase de amor es ese? Toda la noche estás trabajando ¿No te importa con qué mujer te casarás? Ahora no importa Obviamente, yo no la amo ¿No? Peter Perdóname Sé que soy bastante orgullosa Mi padre fue quien me enseñó a ser de ese modo Decía que los principios importan más que nada Pero ahora me doy cuenta De que el amor que siento es más fuerte que todos los principios Peter Te juro que no me importa si dormiste con ella Pero no puedo respirar si tú no estás No puedo hacerlo Bueno Eso es lo que vine a decirte, Peter Tampoco puedo respirar si no estás tú Pero Hay un problema Julieta está embarazada De buena Pantoco Tampoco ts Tampoco faut llor んです овые y nos ¡Gracias! ¡Eres un chico malo! Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Tania. Hola. Bueno, hay buenas noticias. ¿Sí? Kuz, ¿quién fue detenido? Trató de cruzar la frontera. ¿Entonces recuperaremos el dinero? Bueno, yo espero que así sea. Otra cosa. Por la finalización de la construcción, ofrecí un bono al equipo entero. ¡Hurra! Permíteme invitarte a comer por esta ocasión. Bueno, solo si Nusha está de acuerdo. Claro. El señor Petrovich es una persona excelsa. No pasa lo que tú crees, ¿no? Está de acuerdo. Ponlo en mi escritorio. ¿Nos vamos? Con permiso. Espera. Yo me gustaría decirte una cosa. Estoy muy agradecida. Pero no puedo aceptar tu propuesta, Valery. Yo sé que esto es estúpido y yo siempre estaré protegida por ti. Lo entiendo. Pero no puedo hacerlo. Mi corazón le pertenece a otro. Te lo regreso. Te digo algo. No hay mujeres como tú. Muchas gracias, Malakop. Y perdón. Ay, Peter. La verdad es que no sabes cómo tratar a las mujeres. Mi vida. Claro que Peter sabe cómo tratar a las mujeres. Y sabría más. Si viniera más seguido a visitarme. Cariño. Siéntate en la mesa, ¿sí? Te dije que no me llames cariño nunca. Peter, es que me gusta decirte cariño. Mi amor. Mira, solo dime Peter. ¿De acuerdo? De acuerdo. Está bien. Sí, como tú quieras. Katia. Katia, mi vida. Ven aquí. Es que hablaré con Peter. Ve a dar un paseo. Por favor, querida. No importa si está Katia. Peter, tú casi no estás con nosotras. Y te extrañamos. Y los niños no pueden escuchar a los adultos hablar. Ve a caminar. Y yo me quedaré con Peter para jugar. Sí, vamos a jugar. ¿Me comprendes? Antes come. Come. Lo vas a necesitar. Alguien le va a tener que enseñar a Peter cómo se tratan las mujeres. Katia, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué estás haciendo sola otra vez? ¿Peter y tu mamá están ocupados con la boda? No. Mamá está en el club ensayando unas cosas. Y Peter ni siquiera nos va a visitar. Creo que es algo tímido. ¿Eso es lo que crees? ¿Y eso? Una noche, hace como cuatro días, Peter se puso ebrio. Aunque solamente creo que se tomó un vaso de alcohol. Yo vi cómo lo hizo mamá. Le puso algo a la botella de alcohol. Entonces Peter se quedó dormido. Y mi mamá lo llevó a la habitación arrastrándolo. Porque está pesado. Mamá lo desvistió. Y ella también se quitó la ropa. Y cuando Peter despertó al día siguiente, salió corriendo de la casa. Y creo que desde ese día, ya no nos quiere visitar. Pero mamá dice que después de la boda, Peter vivirá con nosotros. Oye, ¿qué te está pasando? ¿Ah? No pasa nada, Katia. Corre a casa. No pasa nada, Katia. Tania, ¿no vas a ir a la boda? Sí, madre, por supuesto. Hasta les compré un regalo. Tú no vas a ir, ¿verdad? Por supuesto que no. Además, ¿por qué lo haría? ¿Qué compraste? Compré cristalería. ¿En serio? Así es. ¿Parece tonta? Bueno, yo no gasto mi dinero en una pareja así. Bueno, ya es hora de irme. No me esperes, voy a llegar tarde. Anda, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres que bailemos como todos los demás? No, cariño, es que no me gusta. Buenas noches. Buenas noches. Pero a mí me encanta hacerlo. No te digo que no me gusta. Tienes que entenderme, amor. Algún día en la vida me vas a dar gusto. Así es. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Se ve excelente con vestido. Buenas noches, cariño mío. He venido a felicitarte como la presidenta y como mujer. Mi padre siempre me aconsejó que no reviviera peleas del pasado. Es por esto que estoy en este lugar, para que no rumoren. Julieta, no estoy molesta contigo. ¡Felicidades! ¡Estas son para ustedes! Gracias, Grisha. Que sean muy felices. En verdad deseo que su vida sea dulce, como esta champaña. ¡Salud! ¡Hurra! 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 ¡Besos! ¡Besos! Eres una idiota. ¿Qué? ¡Es una idiota! ¡No se dio cuenta! Acabas de ingerir todo el veneno. Perdóname, pero te lo mereces, estúpida. ¡Ingenua! ¿Creíste que me rendiría tan fácil? Eres mala persona, y te aseguro que después de que te mueras, no van a poder estar juntos. ¡Adiós! ¡No puede ser la madre! ¡La madre! ¡Está muerta! ¡No puede ser! ¡Llámen a una ambulancia! ¡Tranquilos, cálmense! ¡No está muerta, solamente está dormida! ¡Ah! ¡Tu venganza, ¿no es cierto? ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Doctor! Bueno, mire, sé que lo que hice fue una estupidez. ¿Cómo está? No le pasó nada. Limpiamos su estómago, y por ahora se encuentra dormida. Solamente se encuentra cansada, no se preocupe por nada. Doctor, ¿el bebé no se encuentra en peligro? ¿De qué está hablándome? Bueno, ella está embarazada y los medicamentos son dañinos, ¿no es así? ¿Y en dónde leyó eso? ¿En internet? Detesto la internet. ¿También leíste sobre el bebé de la red? No entiendo. Esa mujer no está embarazada. Sígueme, rápido. ¿Puedes atraparme? ¡Hola, Tania! ¡Hola! Ella lo hizo. Hola, Tania. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Tania? ¿Cómo estás? ¡Buenos días a todos! ¡Hola! Ya, Tania. Por favor, dame mi salario. Bueno, entra. ¿Por qué me trataste de ese modo? No tienes por qué ser así. Le rompiste el corazón al pobre de Peter. Él no lo merecía. Y ahora, cuando yo lo ayudo, de inmediato te vengas. Tú no lo ayudaste. Tú le mentiste. Ahora estoy lista para luchar por mi felicidad. Lo siento. Pero yo no iba a permitir que el hombre que amo viviera engañado. Y también estoy buscando la felicidad de Peter. ¿Ahora qué pasará? ¿Dónde está su felicidad? Dame mi dinero. No te despedí. ¿Quieres que me quede aquí? Te estoy dando una oportunidad de continuar. ¿Qué van a decir de mí las personas? Ellos van a decir lo que tú quieras que digan de ti. Eres buena empleada. Entiéndelo. Si no lo fueras, no te habría contratado. Y a Katia también la queremos mucho. Buenas noches, Tania. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tania. ¡Gracias! ¡Bien! Haznos el otro. ¿Lista? ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enciéndelo, Tania! ¡Eso, jefe! ¡Mira cómo funciona! ¡Oh, de un espíritu! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola, Galia. Oye, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué está sucediendo con Peter? Sí. Me dijeron que ha estado varios días veniendo. Bueno, ¿en serio? ¡Bebiendo! Sí. Parece que está muy triste. Que las cosas no le han resultado bien. No lo puedo creer. ¡Pobre de él, querida! ¡Es una lástima! ¡Espera! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? A la oficina. ¡Nikichna! Ahora dime, ¿de quién estás inventando rumores? No son rumores. No son rumores. Estoy hablando acerca de Peter y de lo que le pasa. Escucha, Galia dice que lo vio bebiendo. Pues sí, me lo comentaron. Y Luba dice que él no ha comprado nada de vodka en la tienda. Estamos preocupadas por Peter. Me? No son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!